Y un hombre macheteó a su expareja y a una niña de cuatro años de edad en la comunidad La Vija de este municipio, también allá en la frontera, el cual era activamente buscado por el hecho. Se entregó entonces hoy a la policía mediante la junta de vecinos de esa localidad. Se trata de Efraín Castro Rodríguez, alias Carlos Cabeza, de 34 años de edad, responsable de propinar varias heridas con arma blanca a la joven Ana Jiménez Arias y su hija de cuatro años, cuyo nombre omitimos. Eso pasó en el mes de agosto en la comunidad La Chinola del Distrito Municipal, La Vija, o La Vija es en Sánchez Ramírez, Sánchez Ramírez, La Vigía es que es allá en Dajabón, La Vija, por supuestos motivos pasionales, celos.